¡Gracias! Manuel Reyes Bastián Rosa Gabriel Sartos Francisco Geralta Ingenio Salta Ellos son el candidato En la ley En el campo En la categoría 15 Que tendrá la responsabilidad A representar a nuestro país Y al grupo de universidades Aplica en el torneo oficial Que se disputará en Beijing Pero también es el momento De premiar con un aplauso Al sueldo técnico Que condujo este grupo A este éxito deportivo Recibimos con un aplauso Al encargado del área audiovisual Gabriel Gutiérrez Al médico De la delegación Carlos Gustavo Al preparador físico De la subquise de la Universidad Católica Jorge Pérez Al ayudante técnico Profesor Carlos Ramírez Y al director técnico De la subquise de la Universidad Católica Hugo Paya Payares Fuerte el aplauso De la subquise de la Universidad Católica De la subquise de la Universidad Católica Pero vamos a recibir también Con un gran aplauso Al gerente deportivo de Cruzados José María Urbacic Quien hará entrega Por favor De la subquise de la Universidad Católica A la subquise de la subquise de la Universidad Católica Y ahora Y ahora Como se lo merecen Los campeones Invitamos A este equipo A este grupo de jugadores Y al cuerpo técnico A dar La merecida Vuelta Olímpica Y recibir el aplauso Y el cariño De su gente De su público Y el estadio San Carlos De a poquito Vamos mostrando Con esa Vuelta Olímpica Sigue con su público Este grupo de jugadores Realizó un gran esfuerzo Disturando 5 parridos De 50 minutos En una zona colada En la fase de jugadores 재� البajo De la subquise de la 커피 De la Junta De la Junta San Carlos El estadio De la Junta De la Junta Y ahora El하겠습니다 El Eajutrón Y ahora Las Austúl Para compasión Para compasión De la Junta Que recantona Con la fuerza Y que la subquise de la Junta En una zona De la Junta Todos De la Junta Con la que De la Junta De la Junta En una zona Metaf hablando La nueva La Junta watercolor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Frente a la tribuna Alberto Pino y ahora frente a la tribuna de la Universidad Católica los dueños de los obres del fútbol formativo y se ha ido a los primeros generales de los campeones en el torneo de la tribuna de los campeones de la Reyes de la Reyes de la Reyes de la Reyes de la República y los votantes de la Iglesia que están en el centro de la Canta van a recibir el aplauso nacional y es que decimos que el reconocimiento de la gente de la Universidad Católica vuelve a recibir una responsabilidad de representar a Chile en el torneo internacional de la Iglesia de la Reyes por hacer luchada a dedicar el título y a recibir el cariño de la Reyes de la Reyes del Fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!